809 Lounge se prepara para recibir al hombre divertido, Ochi Santos, el 9 de agosto. En un show para reír, con muchos chistes, mucha risa. El porquito que le dice a su mamá, mamá, porque yo tengo un hoyito allá atrás. Dice, pues si lo tuviera en la espalda, fue una alcancía. Una noche inolvidable en New York. 112 de Dightman Street, el viernes 9 de agosto. Ochi Santos en 809 Lounge. Más divertido que nunca. Más divertido que nunca.